Ahora, el campeonato nacional de cura de jóvenes de la Buñalba, ¡vamos! ¡Curpa! ¡Sombreo! La siguiente decisión fue unánime muchachos, así que fue decisión unánime de jurado. ¡Atención! Los jóvenes que nos van a representar en el campeonato nacional de cueca, jóvenes de la Concagua, son los siguientes. El primero nos va a arreglar de sobres. ¡Troncido de Llema Llema! ¡Atención! 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 El señor ¿Aguiena Plaza doña Pintura? ¡Y Romño, Llega! ¡Va all'ares! ¡Va a jed-a! 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 El segundo, primer lugar entonces, la pareja compuesta por, vamos a batirar la categoría Seniors, recuerden que es Seniors. Primer lugar Se lo lleva la pareja compuesta por La dama de nombre Jessica Pinto ¡Ahora! Y luego entonces Se va dando El campeón nacional de Nueva Pobres De la Brujagua ¡Aquí va! ¡Ahora! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!